Ah, se puede poner en el suelo Y como pueden ver, palpita Hey, muy buenas a todos Y bienvenidos a un nuevo episodio De TerraCraft con Archie LaMouse y esta chica Que se va a llamar Ponganle el nombre Vale, vayan a poner El nombre de esa chica que no se como Te trape Vale, el tema En el episodio anterior chicos Invocamos al demonio Y a esa chica que estaba ahí abajo Que me va a seguir seguro Si, ahí está No puedo hacer que deje Está bugeado el mod No puedo hacer que me deje de seguir Pero tenemos una pequeña ayudante Dos cosas, invocamos a un aldeano A un demonio No hizo lo que queríamos que haga Lastimosamente, así de risas Así que lo que vamos a hacer ahora Es básicamente Que fuerte que estoy Invocar a otro Demonio Y quería ver una cosa Porque se podían hacer Libros encantados Tengo las cosas aquí Para invocar a dos Pero había una cosita Que me llevaba Bastante atención Libro Se podían hacer Libros encantados A pedido Con 30 niveles de experiencia Si mal no recuerdo Para ponerle Fortuna A la Artana Que tengo en la mano ¿Por qué? Porque He estado investigando Haciendo un poquito De tarea Y he descubierto Que cuanto mejor Sea el encantamiento De fortuna Que tiene Más posibilidades Hay de que nos dé Un demonio Y además Otra cosita Que hay que mostrarles Es que El Light No Reaper afilado Había un encantamiento Que les hace daño De lejos A los enemigos Que le pega Si le sigue pegando Y hace que Cuando muera el demonio No le haga el efecto Que tiene que hacerle Había un librito Que yo tenía En alguna sala Que es lo que estoy buscando Ahora Que no recuerdo bien Si lo Separé O lo puse Donde lo tenía que poner Porque había que entregar Una cosa Poner un libro Al lado Me voy a poner Con los dos mods Recuerden Que estamos haciendo De a tres mods Importantes ¿Dónde estaba Ese libro Macho? Era Era un pedestal Que yo recuerdo Que había por algún lado Era importante Así que lo tuve que Haber puesto En algún lugar Creo que Tiene que estar En la biblioteca Por mis Grandes Y poderosos Autocompleten O completen Por aquí Tiene que estar Macho No puede ser Que esa cosa Que sea importante La haya quitado Aquí Ah Bien Este va Si nosotros Aquí ponemos Un libro con pruma Y aquí están Las recetas Podemos conseguir Esto es el Enderio Protección Ignífugo Protección Contra explosiones Caída De pluma Protección Contra Oxígeno Afinidad Acuática Espinas Afilado Golpeo Yo lo que tengo Quiero es fortuna Aspecto ignio Saqueo Esto es Necesito Una cabeza De creeper Esqueleto Que coincidencia Que coincidencia Señoras y señores Que coincidencia Hola Ha pasado mucho tiempo Con mis enemigos Aquí Sabía que en algún momento Me iban a ayudar Para algo Pero no sabía Para qué Y aquí están Ustedes dos Necesito Un libro Con pluma Que el libro Con pluma Se decía Con Libro pluma Y tinta Si mal no recuerdo Así que abriré aquí Y voy a buscar Por cierto Tengo una cantidad De porquería Estos son diamantes Que no voy a tirar Porque todavía No estamos al nivel De tirar diamantes Este libro Este martillo Lo voy a tirar Porque tengo este Encantado A ver El libro con pluma Se hacía con libros Que voy a poner Cuatro para Fortuna Ocho Para Vale Ocho para Fortuna Tres Vale Pluma Y tinta Plumas Tengo Parece que no Y tinta Parece Mira que hay libros Plumas tengo Aquí Que de plumas Necesito La misma cantidad Ocho Te podría dejar Dieciséis A ver Voy a dejar Dieciséis Porque de esta forma Puedo ir encantando Este es un proceso Muy tedioso Muy elaborado Que he imaginado Yo en mi cabeza De que no sé Si va a funcionar Vale Y la tinta Me imagino Me imagino Que estará acá A ver si yo tengo Tinta Tinta Creo que es Eso que está ahí En el medio Saco de tinta Efectivamente Vamos a poner Dieciséis Vale Y vamos a repetir Un proceso Bastante extraño Dieciséis Vale Primero vamos a craftear A ver si esto Me da el libro Con pluma Porque Tal vez Le estoy cascando Saben No me he dado cuenta Libros con pluma Tengo Tres Claro Esto Es acumulativo Saben Vale Y las cabezas Eh Esperen que voy a sacar Bueno Voy a hacer así Voy metiendo Ah mira Si tengo Veinticuatro cabezas De De creeper aquí Y más de esqueletos Voy a llevarme Las cabezas De creeper Jajas Voy a llevar Los libros Para arriba Les parece bien Voy a ir Crafteando Voy llevando Los libros Para arriba Ahora señorita Una señorita Muy asignorada Eh Va tocando el agua Y no se moja nada ¿Quién es? La sombra Ese era un juego De palabras Que me decían Para Que le dicen A los niños Me decían A mi cuando era chico Para demostrarte Que la sombra No era un ente No era un ente Eh Que inteligentes Que eran En la antigüedad Los señores Fulanitos de tales ¿No? Ese fue un anito De tal Que tu conocías Que le decimos Fulanito de tal A una persona Que ni se conoce Eh Esos fue un anito De tales De tales Que por la vida Iban diciéndote Proverbios Y tu no No entendías Y te reías Porque por ahí Era un proverbio Gracioso Bien sabe Pero al final Ese proverbio Tenía una gran verdad Otra cosita Eh Que tengo que informarles Acerca de una gran serie De Minecraft Eh Lastimosamente Yo no voy a poder Eh Continuar con la serie De De mods De mods Que estoy llevando a cabo Con Snyder Y con Con John ¿Por qué? Ustedes si se dan cuenta Eh No ha pasado Ni siquiera una semana Casi De Eh Que empezamos la serie Ni siquiera un mes Empezó Que ha pasado Y los muchachos Eh Ya se están terminando La serie Yo no estoy A ese nivel No me pongo Tanto tiempo Con Minecraft Como ellos Eh No digo que esté mal No me gusta jugar así Eh Ellos ya Mataron al dragón En un día En el cual No tenían ni armadura Se hicieron la armadura Machetada Pasándose horas En el Minecraft Todo el tiempo No es mi forma De jugar Así que Prefiero Distanciar No quejarme Y Eh Sencillamente Dejarlos Libres A su libre albedrío Si ellos quieren continuar Con la serie Con continúen Yo tengo unos episodios Ahí Para subir al canal Que tampoco los subiré Eh Que veré Si los subiré Va Y no Nada más O sea Yo no tengo tiempo Eh Es verdad Yo no tengo tiempo físico Para Para andar Tantas horas Dentro de Minecraft Disculpen Si hay alguien Que le gustaba la serie Que estuviese Si que la estuviese siguiendo Quédense tranquilos Que no va a ser La última vez Que esté en el servidor Pero va a ser La última vez Que comparta serie De la forma en que Lo estaba compartiendo Con ellos Porque al tener Cosas en comunicación Con ellos Era entrar A la hora Y ver que Habían hecho algo nuevo Y no 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 Estaba Haciendo Del todo Ah Cuantas más cabezas Le ponga Más Más nivel Va a ser El encantamiento Eso es bueno saberlo Porque aquí Vengo aquí Y simplemente Saco los niveles De experiencia Que creo que Los puedo salvar Con la mano Aquí Y me quedo Tan ancho Una Otra cosita más Si alguno Quiere que entre Un servidor Cualquier otra cosa El servidor Primero No puede expirar De la forma En que puede llegar A expirar Un servidor De Minecraft O sea Hoy me dijeron No nosotros Vamos rápido Porque El servidor Puede llegar A expirar Y por ahí Entiendo Yo no estoy Acostumbrado A jugar Con servidores Comunitarios Que tal vez Al mes Si Es cierto Que desde que Me metí en Youtube Ha sido así O sea Entrábamos un día Y al otro día El servidor Ya había acabado No es lo que Me gusta a mi Desde el punto De vista De una serie Ni mucho menos Así que Si me van a invitar A una serie Les pido Encarecidamente Que O me invite Al dueño Cosa que pueda Hablar directamente Con él Que me invite Un miembro Del staff Yo no tengo Ningún problema O cualquier otra Persona Que sea Llegada A estos A estos Pero De ahí A que me inviten Eh Vente a jugar A este servidor Y al Al mes Que estoy jugando O que estoy haciendo Una serie Saben que a mi Las series Cada vez Que hay que Abandonarlas Me cuesta Muchísimo Porque Yo El tiempo Que tengo Para Subir videos Uno ve que yo Subo videos Varias veces al día Porque no me quiero Aburrir de hacer Siempre Un mismo Un mismo Trajín O sea Hacer muchas veces Exactamente El mismo proceso Pero Ya Esta serie Me costó Llamé a uno De los integrantes Y le dije Mira A mi me está pasando Esto Esto Y esto Y no 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 tengo ganas De continuar la serie Porque no No me siento A gusto Es entrar Y ya no entro A jugar De divertirme Es entrar A jugar Simplemente Para 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 consolar O Para Llegar A llegar Intentar llegar A un punto Al cual No voy a poder llegar Porque Yo no puedo estar 12 horas Enfrente de la pantalla Por dos razones Primero No tengo el tiempo Eso Desde ya Porque tienen que entender Que Lo que yo hago La actividad que yo hago Diaria El trabajo El entrenamiento Me exige Una enorme Cantidad De esfuerzo Es Es esfuerzo físico Que mi cuerpo Está pasándolo mal O sea Lo pasa mal El entrenamiento Que yo hago Es un entrenamiento Muy exigido Lo que hago En las clases Es Entrenar alumnos De forma Tranquila Pero Lo que mi cuerpo Tiene que hacer Para mantener Un régimen de entrenamiento Porque yo tengo Otro trabajo Aparte Que Por ahí Tengo que estar Acondicionado Todos los días Me cuesta Y Y ahora Se los digo Desde el punto De vista De la salud Ustedes Saben Que yo Tengo Un problemita De salud Un poquito grave Que tengo Que entrar Controlandome No No del todo Bueno Me tengo Que estar Controlandome Vale Tenemos La artana Y Y Bueno Eso condiciona En cierto modo Mi vida Más El simple Hecho De que No tiene Nada que ver Con el entrenamiento Es algo Que El día Un día Puedo estar Bien Y al otro Día Es picho Así de simple Y no es un tema De esfuerzo físico Ni tabaco Ni nada Es un tema Es un tema Es un tema Es un tema De salud Bastante complicado Vale Que viene con medicación Con sus temas Y con distintas cosas Y El tema De Que yo quiero Tener una Buena calidad De vida Resulta que A mi Empezo un dolor De espalda Hace un par de días Shadow games A mi Empezo Un tema De salud Hace varios días Que Empezo A dolor Mucho De espalda Me está Directamente No está Directamente Tocando este tema De lo que yo tengo Pero Si La cantidad De horas Que paso Frente O que he pasado Frente al ordenador O que he estado Empezando a pasar Frente al ordenador Preparar una serie Durante una hora Dos horas Está bien Saben Pero de ahí A estar Cinco O seis horas Para grabar un capítulo Puestar Cinco O seis horas Para hacer determinada cosa O simplemente Para jugar Me está pasando Factura Bastante Factura A un tema Que yo tengo Que es que Yo pasaba La mayor parte De mi tiempo Parado O sea Entrenando Mi vida Casi no era El tema El tema De la computación Ustedes saben Que cuando empecé En youtube La computadora Era algo Totalmente Superfluo En mi vida No había Y bueno Pasó el tiempo Pasaron los días Me empezó esto Un problema De espalda Y no puede estar Tanto tiempo Con la computadora Me lo dijo El médico Que si quería Seguir con la vida Con el entrenamiento Que es algo Que yo disfruto Muchísimo Aunque canse Tenía que decidir O pasar menos tiempo Frente a la computadora De la forma Que lo estaba haciendo O Tenía que dejar El entrenamiento Porque Yo ya estaba sufriendo Así que Decidí Que Una serie No podía Tener el ritmo Que me estaban pidiendo Mis compañeros Y simplemente Hoy Dejo La serie Por mucho que me pese Ellos Si me quieren A llamar un día Para grabar O hablar conmigo Siguen podiendo llamarme No hay ningún rollo Ni mal rollo Con ellos Pero yo La verdad No No puedo estar Tanto tiempo así El contenido Del canal Ha bajado Porque El requerimiento La velocidad Que iban ellos Era demasiado rápida Y tenía que estar Me casi todo el día Con ellos En la máquina Y Bueno No se tomarían No se toman a bien Ninguno de los dos Ustedes saben Con quienes Grabo yo Que Se lo siga de frente Es más Se lo dije a uno Porque el otro Iba a reaccionar mal Así que Nada Les dejo este simple mensaje Y Voy a continuar Con la serie Ahora si Esperen que Me acabo de dar cuenta Una cosita Y es que Al poner esto en pacífico Voy a ir a fijarme En la Little Maid Está bien Las vacas van a estar bien Me voy a fijar Si los gnomos Están bien Esta va a quedarse Dentro de la casa De por vida A menos que un día Yo abra la puerta Y se vaya Que creo que No va a pasar O que descubra Que se puede salir Por la parte de atrás De la casa Se va a quedar Ahí para siempre Vamos a ver Porque yo tenía Unos goblins Primero Mi amiguito Que está por allá Creo que no está más Ah Sigue estando El que no me hace caso Vale Eso es algo Algo a tener en cuenta Para acá Vamos a ver Si tengo Porque aquí tengo Una familia metida Tenía La tengo Todos esos de atrás Se llaman Rompepelendengues A montón Eh Habían cuatro Bueno No sigan haciendo Sus cosas muchachos Se han estado multiplicando Mientras los he dejado Ahí adentro No sé por qué Estamos haciendo Todo esto Para poder convencer Con ellos El altar El altar Del witchery Y poder llevarlo Aún más arriba Es más Se puede hacer Una armadura Ya nos estamos Por hacer Las armaduras Del witchery Que después Vamos a hacer Un stand de armaduras Bastante bonito ¿Y tú qué haces aquí? Eh Vamos a la parte de arriba Y simplemente Ahora solo queda Hacer el ritual El ritual Es sencillo El tema es que El demonio Que resulta De la invocación Del ritual No se vaya Uno Dos Tres Aldeano Y cuatro ¿Y este? Chugnorris ¿Qué haces aquí compañero? Bien O no Sí El tema Van a green ¿Ven? Este tipo Estos chicos Va a costar bastante Uno Dos Tres Cuatro Vale Uno Dos Tres ¿Y tú qué miras? ¿Me miras a mi chica? Ahí viene Vale Uno Dos Tres Y cuatro Vale Me dio el corazón Vale Uy no 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 Bueno Eh Un desafortunado occidente Ustedes no vieron nada Vale Me acabo de cargar Bueno Ya no 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 tienen que ponerle nombre Les he quitado un trabajo de encima Uff Vamos que si les he quitado un trabajo Eh Quito esto Meto esto Quito esto Porque no quiero perder la armadura de diamante Que sigue siendo diamante Aunque a mi me sería fácil conseguirlo Eh Con este Voy a quitar esta sangre Y voy a meter este libro Y voy a hacer el piso ¿no? No Listo Ahora supuestamente Primero este corazón de demonio Lo voy a multiplicar Por dos simples razones La primera es que de por si El corazón de demonio Me da bastante Igual tenemos esta de aquí Que vamos Que si va a hacer su trabajo Eh Voy a poner la armadura A ver que estoy pensando En el stand de armaduras Porque una armadura de diamante En este pack de texturas Es una armadura de diamante ¿Saben? Dos Me juraría que me falta un Bueno Es un endepel eh Me juraría que me falta un casco ¿no? Bueno Está bastante bonita la armadura ¿no? Creo que el casco Está dentro de la casa Vale Dos cosas Primero Este coso de demonio Me lo puedo comer Cosa que no voy a hacer Porque sería bastante Tom Ah Se puedo poner en el suelo Y como pueden ver Palpita Bueno Esto me hace acordar A una película Que se llamaba A una novela El corazón de Delator Bueno Y parece que consume bastante Una novela Que se llamaba El corazón de Delator Que es una obra literaria Hermosa Los que no leen Chicos Les recomiendo Encarecidamente Que se pongan A leer Porque hay cosas Que en la televisión Su imaginación Es más poderosa Bueno Esas son todas las obras De Spielberg Es a veces más poderosa Que lo que puedan ver En una película O en un cine O hay gente que tiene Un poco de imaginación Pero igualmente El tema Es que Hay que ser imaginativo Y la forma de entrar De entrenar la cabeza La mayoría de las veces La mejor forma En vez de ponerse a hacer Cálculos matemáticos Que no sirven para nada Porque Decime tú Si un cálculo Te va a ayudar A A memorizar un libro O esas cosas Por ahí En otras cosas Sí Pero en esto no Esperen que Lean Lean Que les va a ser bien A la cabeza Macho 8.760 Y esto me da Esto me da Nada A ver Voy a fijarme En si me alargar Porque esto Chicos Ah no Esperen que Tiene que Tiene que asimilarlo Me parece Bueno Esto es Lo peor El sonido del corazón 8.960 O sea que Me da bastante Un corazón Pero es Molesto de cojones Vale Voy a dejarlos haciendo Ahí está El corazoncito Ahí latiendo Y ahora Con este corazón Es molesto El tipo El tipo Que escuchaba esto Ya sé por qué Se volvió loco Vale Necesito Un Una calavera De esqueleto Madre mía Se sigue escuchando Hasta aquí Voy a dejar Cosas en el inventario Que no me valgan Por ejemplo Cosas de minecraft Normal Vanilla Voy a dejar Los tanques De experiencia Estos Me dan un poquito Por saco Porque no se están Haciendo las cosas Bien Saben Porque esto Tendría que estar Haciéndose aquí Y esto tendría que estar Pasándolo arriba Saben Y esto no lo está pasando Arriba Ni siquiera lo está pasando Push Push pull Pull Push Y esto Le voy a poner Pull desde abajo Pull 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 Estaba mal puesto Con razón Yo ya decía Que raro Que no esté Llenándose Bueno Eso lo tengo que ver Es una de las cosas Que tengo que ver Como que me quedaron ganas De seguir escuchando el corazón Vejo esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Eh Dije Esto lo voy a dejar aquí Las cabezas de zombie Las voy a dejar Con las otras cabezas Y me voy a llevar Uy mira Aquí hay más cabezas de zombie Cabezas de esqueleto Esto es de zombie Y esto es de creeper Vale Y las de esqueleto Tienen que estar aquí Voy a sacar Una cabeza de esqueleto Aquí tengo un pescadito Una lengua de perro Voy a dejar El general aldeano Aquí dentro Digo El general aldeano Aquí dentro No Aquí dentro No Aquí Esta Vale Dejo el general aldeano Este pollo Es mío Esto es un pollo Aunque no lo crean Vale Ahí tengo mi pollo Que por cierto Creo que puede ser así No Ven conmigo baby Ven Ven Conmigo Ven Y ven Es como una pokebola Esto Había un botón Que yo le podía dar Y dejarlo colgado En una pared Pero no Esto es en mi mapa Hay una cantidad de entidades Tengo que hacerme marcos A ver Que lo estoy pensando Vale Dejamos el pollo En la botellita de cristal Y necesito Sé que necesito Lengua de perro Sé que me llevo una Necesito El corazón De la palabra Eh Que más Que más Que más Que más Mal depurado Que tengo De aquel lado Calavera Y polvo de lace Mal depurado Calavera Guantanamera Guantanamera Calavera Eso la tengo Mal depurado Y polvo de lace Mal depurado Tengo Aquí dentro Y polvo de lace Tengo aquí dentro Posiblemente Grabe varios episodios Hoy De ser posible Me encantaría Y Hasta así Desestreso un poco Para el resto De la semana Y nada Mejorar Si Les Si les incomoda En algún momento Que yo haya hablado De esto Como ustedes saben A mi me gusta Recibir críticas Es escuchar lo que dicen Y nada Espero Comentarios Y siempre lo mismo Ah Otra cosita Que iba a hablar Me he dado cuenta Que en los juegos Hay gente Que se le va un poquito La mano Saben Si no entras Un juego Para divertirte Macho Te reclamo Te digo Y te reclamo Que no entres Porque Me han tocado Escuchar unas cosas En juegos De En el LOL Por ejemplo El tema es el LOL Saben Como que la gente Se le va Se le va mucho La olla Y Se enojan Por nada Vale Aquí estoy En problema No me sale ¿Por qué no me sale? Pescado Mal Y corazón Pescado Mal Y corazón Macho Eh ¿Qué está pasando? Eh Pescado Mal Lengua Y corazón Pescado Mal Lengua Y corazón El pescadito Este Está tocando Los cojones Esto es Polvo de Blaze Y yo tengo Polvo de Blaze Mal depurado Calavera de esqueleto Corazón de demonio Lengua Y polvo de Blaze Bueno Creo que tengo que tener Esto reparado Eh Vamos a hacer Una cosita Pasebagia Purrum 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 Mod Witchery Y tenemos nuestro Crafteo Completado Si es que llego Encontrar el coso Y si no lo llego Encontrar Más porque acabo De tirar todos Los objetos De crafteo Que me ha costado Más de 100 episodios Conseguir Bueno No me encontré Que aquí está Y con esta cosa Eh Con esta cosa Podemos hablar Con Incluso los demonios Te encuentran inteligente Irresistible La mayor parte Del tiempo O sea Que Me quieren culiar Los besos Muy bien Me encantó Tengo 7 corazones Esto ya lo puedo 8 corazones 8 corazones Buen título ¿Saben para qué? Para una novela De amor Locura y muerte Que por cierto Hay unos cuentos De Cortázar Que es otro escritor Latinoamericano No los lea Dicen que es Una de las mayores Obras literarias Y magnificentes Del mundo Son una atrocidad Una porquería Más grande Que tirar bosta Contra una pared Si me dio asco Esta mía Eh ¿Qué pasa? El señor Cortázar Era un tipo Que se ve que Sufría de una depresión Enorme La Para mí Que la madre Lo 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 bastardeó El padre La abuela El abuelo Todos Lo tiraron abajo Y el tipo Se ensañó En novelas Y esas novelas Son exactamente Cuentos de amor Locura Y muerte Todos No es que haya Uno de amor Ponele No Todos son De amor Fraternal Amor De madre De madre Hijo Padre Hijo Y los asesinatos Que estos pueden cometer Una Una mujer Que muere Por un bicho Que tiene en la cama Un tipo Que cuenta De forma Horrorosa Como muere Por Por una mordedora De serpiente Adentro de un barco Si nadie A su alrededor Y Otro de una gallina Que degolla Una chica Que degolla En un par de hermanos Ya de paso Les hago un poquito Spoiler Y El último Es uno de un bicho Que es Horrible Así que No lo lean Yo no sé Que les pasa A los profesores De los colegios Que les quieren Los quieren matar Quieren hacer Que sus vidas Sean aburridas Para ellos Pueden tener El control Sobre ustedes Ya lo dije Profesor Eh Vale Supuestamente Con esto Estos Y Que les hago Macho A mi Me prometieron Que con ustedes Ehm Iba a poder Tradiar Saben Con esta cosa Hace ruido Y hace un ruido Bastante raro Esperen un momentito Que voy a abrir Aquí Tu no tiras a escapar No Si tu eres tonto Adentro Eh Adentro Dos Ahí tiene Fíjense ahí Puede ser problema Ahora Que no me quieren hablar Que los Fucking duendes Eh No sé Que dice esto Ah Esto debe ser Para hablar Con los demonios Ponele El tema Es que los duendes Estos Me tienen que dar Ehm Algo que se llama Coboldite Y el Coboldite Creo que les voy a tener Que hacer una estatua De Gnul O la otra cosa Pues que se hiciste ¿Eh? Aquí hay polvo espectral Bueno Un montón de cosas Que iremos viendo A lo largo de los capítulos Eh Pero tengo corazón Esto me tienen que dar Los tipos Que me imagino Que me lo dan Si los pongo a picar Pero No tengo ganas De poner a picar Un montón de enanos salvajes O lo meto Adentro de una cantera Bueno Se me ocurrió una idea Espectacular Vale Voy a hacer seis cuerdas Tengo una idea No va a funcionar Porque la mayoría De las veces Las ideas que tengo Las pego en el palo Pero Esto Esto Puede ser O para un Pulitzer Que es un premio Supongo yo Que hablan de los premios Paletsar Como Digo algunos críticos De cine moderno Bastante venidos abajo Por cierto Y Vale Lo que quiero hacer Es medir Hacer una cantera Donde los tipos No se me puedan escapar Y ponerlos a picar Si a los tipos Les doy picos No voy a salir por ahí Porque la chica Esta tiene ganas De salirse ¿Saben? Que te va a pasar Vale Supuestamente Yo les hago un agujero A estos señores Un agujero En plan bien Un agujero De esos que dices Me gusta tu agujero Vale Voy a Picar así Igual se me mueren De la caída ¿Saben? De risas Voy a tener que hacerles Una bajadita ¿Saben? O varios pisos Voy a empezar Una construcción Con mis suscriptores De fondo ¿Vale? Esperen que Ahora que lo pienso Necesito antorchas Y muchas No hay carbón Por aquí Algo No hay carbón Voy a aprovechar Y voy a usar palos Y Voy a antorchar Un poquito Bueno Esto ya no Esto de aquí Si Esto de aquí Si Esto de aquí Si Posiblemente Trate de subir Videos de De LOL Algún par de partidillas Porque tengo ganas Tengo ganas De De Volver al LOL Clásico Al LOL Al LOL Que no se puede olvidar A ese Primero practicar Porque Hay un tema muy grande En el LOL Y es que como yo no tengo No puedo hacer mala gente No 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 es que no pueda No es que digo Que los del LOL No sean mala gente No Ni mucho menos Es que soy demasiado Buena gente ¿Saben? Y eso Te lo puedes Pero que se lo pueden Preguntar a cualquiera Que es así La mano Si no mínimo De buen tipo ¿Saben? Puede ser problema Que a veces me paso De buen tipo Eso Quedaron Hay una cosa Que se dice mucho En mi entrenamiento Que es Que uno puede Pecar De lo bueno Y Que es Principalmente Una de las De las cosas Por donde Decanta mi entrenamiento Más válida Es que veo yo Pero una de las cosas Que dije Esto creo que es para mi Que Básicamente Uno cuando Cuando hace cosas Demasiado buenas O el que te dicen Que te dicen Que están buenas Y las hace Demasiado Y las repite Hasta el hartazgo Terminan siendo Malas y Contraproducentes Para la misma persona ¿Cuál es el problema? Yo cuando veo Que alguien Necesita ayuda En un juego Normalmente Voy Y se la presto Ahí Comienzan Dos problemas Graves El que te toman Demasiada confianza Y después Si no les ayudas Eres una mala persona Para ellos Que es Lo más normal Aunque tú no puedas Si tú no haces Lo que ellos te piden Normalmente Si ayudas demasiado Después Te toman el brazo Y el día que no lo haces Eres un maldito Y el día que un maldito Hace una cosa buena Es una buena persona Cosas Que se ven Todos los días En todos los ámbitos Pero a mi Me pasa Demasiado seguido Y La otra cosa Que si uno es Demasiado bueno Cuando En un juego Eres demasiado bueno Y hay gente Que no es muy agraciada Para jugar Un determinado juego Termina En una muy mala Proposición Por tratar de ayudar A todos Pasa en una empresa Porque no te das tiempo O no puedes cubrir Tu propio Si no puedes hacer bien Tu propio trabajo Trata de no ayudar A los demás Es Después de jugar Al LOL Es lo que aprendí Lastimosamente Yo trato de cubrir Las falencias De los demás Y termino Faliente Falo Y entre Yo Así que Hay que tratar De no Si es en un juego Si no puedes Si te sobra Si te sobra Por ejemplo Eres un asesino Terrible O el tanque Más fuerte Del juego De esa partida Si te lo recomiendo Porque saben que LOL es un juego progresivo No importa lo bueno Que seas Al haber jugado Una partida Cada partida De LOL Es totalmente distinta En cuanto a lo que Puede llegar a suceder Si bien como todo juego Igual que Minecraft Si bien como todo juego Puede haber alguna diferencia Todas terminan siendo Partidas distintas Y nunca Vas a encontrar Una partida igual a la otra Si bien por lo que hablas O por como se da las personas Segundo Aléjense de la gente Tóxica Porque hay mucha gente En ese juego Que solo por lastimar Dice cualquier cosa Me molesta mucho Que primero Es un simbolo De inmadurez Bastante grande Y yo soy un hombre Ya con sus Sus 24 años Casi 25 Me molesta muchísimo Ver que se empiezan A insultar Por cosas que no tienen sentido Que son tonterías Que insultar Es algo normal Para la gente Ahora Si estas dentro Colegueo Tal vez Algún chiste Algún insultillo Por chiste Se te puede escapar Pero el día En que ya Lo haces Para hacer sufrir A la otra persona Eso ya no es colegueo Eso ya es Hacer daño Por hacer daño Y eso es lo que llaman Bullying Que el bullying No esta bien Así que Por favor Si Si eres jugador De LOL Y te das cuenta Que una persona Hace algo mal No lo insulta No esta bien insultar Pero eso es desgraciado Por que hiciste esto Tampoco Por que los dejaste Hay algo que se llama Aferiarse Es algo que pasa A veces cuando uno va perdiendo En el LOL O no puede contra el oponente Hay más Hay oponentes Mejores que los otros Y nada El LOL Es un juego Si tu no conoces A los otros jugadores No puedes decir nada Porque si entras Para jugar En un juego Donde Te selecciona Con otra gente No puedes venir A decirle Eres malo jugando Porque tienes que tener O eres Puedes decirle Eres malo ¿No? Pero no puedes Insultarlo por ello O no puedes Enojarte con él Porque tu No sabes Los niveles Ni el tipo de gente Con el que te estás enfrentando Por ejemplo El otro día Yo tuve que levantarme Porque me estaban Llamando al teléfono Y los otros jugadores Como eran gente Que estaba en línea No había forma De que sepan Cuando volví A sentarme Después de esa llamada Creo que Me hicieron Hasta sentir mal Y está mal Porque yo dejé La llamada Porque tenía Algo que hacer Y no podía Terminar de explicarle Si vas a estar Prendiendo el teléfono No juegues LOL Me decían Más los insultos ¿No? Los insultos No pueden faltar Esa gente Que es ponzoñosa No está buena Yo pienso que Está bien Si tuvieran Los tipos Que están en los videojuegos O que Preparan un videojuego Quitar A la gente ponzoñosa De ese estilo Se quedarían Sin gente Para jugar O para que jueguen Sus juegos Por eso No lo hacen Porque ustedes Fónganse a pensar Que la mayoría De la gente Que Que prepara Esos juegos Lo hacen Para un público Menor Que no está preparado Ni emocional No están preparados Emocionalmente Para Para esto Sumándole La decadencia Que hay En la enseñanza De hoy en día A lo nocivo Que puede ser De llegar a ser Un tipo Con la influencia De distintos lugares Que para Algunos chicos Es normal Insultar A troche moche Pero amigos Míos Insultar Es hacer doler A otra persona Y hacer doler A otra persona No está bien Decirle En tu intimidad Por ahí Puedes decir Este era medio Mongolo O hizo algo mal Pero decirle Cosas Insultadas De la forma Que insultan Tratar de hacer Que la otra persona Se lo tome Como algo personal No Podrás estar frustrado Te lavas la cara Y pones la otra mejilla O te vas a jugar Otra partida Y tratas de ganar Más allá De lo que puedas hacer O trata de enseñarle A otra persona Es Que mejor Que tener un amigo Que le haces enseñado Cómo jugar En un juego Que eso Eso es algo Bueno En todas las prácticas Chicos Me estoy chingando de mambo Para el siguiente episodio Y voy a seguir con esto Así que Nos vemos En el siguiente episodio Disculpen si se me pasó la horita Nos vemos Y un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau